Cuando miramos al cielo nocturno, todos admiramos el hermoso y misterioso espacio en el que brillan para nosotros las estrellas de nuestra galaxia. Es difícil imaginar que un día todo lo que vemos ahí fuera llegará a su fin. Nuestro sistema solar e incluso toda la Vía Láctea cambiarán para siempre. Porque en este mismo momento, otra galaxia se precipita hacia nosotros. Andrómeda. Esto suena aterrador, pero recientemente se ha descubierto algo muy sorprendente. La colisión de estas dos galaxias ocurrirá mucho antes de lo que pensábamos. ¿Qué ocurrirá cuando Andrómeda colisione con la Vía Láctea y sobrevivirá la humanidad? Las colisiones de galaxias no ocurren a menudo, pero cuando ocurren, el proceso desempeña un papel importante en la evolución del universo. Cuando las galaxias colisionan, las estrellas en rotación se encuentran entre sí y su movimiento se ralentiza. El resplandor de la colisión será de tal intensidad que incluso miles de millones de años después, los astrónomos a millones de años luz de distancia, verán los ecos de este acontecimiento en el cielo. En una colisión de galaxias existen dos escenarios para el desarrollo de los acontecimientos. El primero es el más común. Ocurre cuando las galaxias se acercan entre sí a una velocidad muy lenta. El proceso de su colisión dura millones de años. La colisión no será necesariamente frontal, sino una fusión, y las galaxias pueden pasar a corta distancia o apenas tocarse. Pero incluso a partir de un contacto tan insignificante, ambas galaxias se deformarán. Con un contacto así, se libera energía y se mueven masas que superan muchas veces cualquier número que nuestra imaginación puede imaginar. Cuando las galaxias entran en contacto, surgen fuerzas de marea, estiran las circunferencias de las galaxias en longitud y las doblan. También ponen en movimiento nubes de gas y polvo. Estas nubes se engrosan con el tiempo, y como resultado se forman nuevos planetas y estrellas. Por tanto, cuando las galaxias se fusionan, no se destruyen a sí mismas. ¿Cómo sabemos esto? Como ya se ha mencionado, las galaxias ya han chocado repetidamente en el universo. Y una de estas colisiones puede verse ahora mismo. El Observatorio Europeo Austral ha podido registrar la colisión de dos galaxias en la constelación de Acuario, a 89 millones de años luz de la Vía Láctea. Según los astrofísicos, la colisión lleva 40 millones de años. A juzgar por las corrientes estelares en las regiones periféricas, el resultado de esta colisión será una fusión completa de galaxias. Por eso, los telescopios terrestres no verán un enorme espectáculo de fuego con la colisión de planetas en el espacio lejano. Por lo tanto, no amenaza nada en la Tierra. Después de todo, e incluso en el caso de una colisión más explosiva de galaxias, estamos demasiado lejos. Pero hay, por supuesto, otros casos. Si una velocidad de aproximación de 200 kilómetros por segundo las galaxias se fusionan, la mayoría de las veces, y a 600, se atraviesan unas a otras. A velocidades superiores a 1.000 kilómetros, las consecuencias serán fatales. Ya no habrá fuerzas de marea ni nuevas formaciones de nubes. Se producirá una colisión de estrellas, se desencadenará una reacción en cadena y las galaxias se harán pedazos. La escala de tal desastre es simplemente inimaginable. La humanidad nunca ha visto tales imágenes de cerca. Sin embargo, un día formaremos parte de tal acontecimiento, el momento en que la galaxia de Andrómeda colisione con nuestra galaxia natal. La galaxia de Andrómeda se dirige hacia nosotros, a una velocidad demencial de 120 kilómetros por segundo. No se sabe si esta velocidad cambiará en el futuro. Ambas galaxias tienen aproximadamente el mismo tamaño. Esto significa que el resultado de la colisión es imprevisible. Pero los científicos aún tienen tiempo de adivinar cómo será. Anteriormente, se suponía que la colisión se produciría dentro de 5.000 millones de años. Sin embargo, según las últimas visualizaciones por ordenador, el plazo ha cambiado. Los científicos confían ahora en que la colisión se producirá en un máximo de 4.000 millones de años. Las galaxias tardarán ese tiempo en pasar por un ciclo completo de colisión y llegar a su conclusión. Después de 3.000 millones de años, la luz de la galaxia de Andrómeda podrá verse desde la Tierra a simple vista. Y después de 4, el sistema solar será ya vecino de Andrómeda. Además, no es un hecho que la fusión de galaxias no se produzca antes. ¿Pero qué ocurrirá exactamente cuando las galaxias colisionen? Los científicos hablan de dos opciones. La primera es la fusión de los dos sistemas. Este escenario fue modelado por los astrofísicos teóricos estadounidenses A.V. Loeb y Thomas Cox. Si la colisión se produce dentro de 4.000 millones de años, el proceso de fusión tendrá lugar en 10. Ambas galaxias se acercarán la una a la otra y su atracción mutua comenzará a tirar de ellas para darles una forma oblonga. Después, las galaxias se atravesarán mutuamente, pero entonces la atracción mutua volverá a tirar de ellas. Así aparecerá una nueva supergalaxia elíptica. Esta galaxia ya tiene nombre. Milcómeda. ¿Pero qué pasará con los planetas y las estrellas cuando se fusionen? Si todo sucede según el primer escenario, no se producirán explosiones de estrellas. La velocidad de fusión será demasiado lenta y la distancia entre las estrellas será enorme. Por ejemplo, la estrella más cercana al Sol, próxima a Centauri, está a 4.22 años luz de la Tierra. Esto es 277.000 veces la distancia de la Tierra al Sol. Con una distancia tan grande entre los objetos, la probabilidad de una colisión directa es extremadamente pequeña. Por supuesto, pueden darse casos aislados, pero es poco probable que afecten a nuestro sistema solar. Sin embargo, las explosiones son inevitables. Tras la fusión de galaxias, comenzarán a aparecer nuevas estrellas, gigantes blancas y azules. Estas estrellas gigantes tienen una vida relativamente corta porque sus reservas de combustibles se agotan rápidamente. Y cuando se acaben, estas estrellas explotarán. Este proceso podría ser fatal para la galaxia porque las explosiones de las estrellas empujarán el gas interestelar fuera de ella. Es el bloque de construcción para la aparición de nuevas estrellas que son el combustible de la galaxia. Por tanto, si se queda sin material para la formación de nuevas estrellas, la galaxia estará condenada. Pero esto no es importante. Después de todo, según los cálculos del Centro Internacional de Investigación Radioastronómica de Australia Occidental, la galaxia recién formada estará condenada de todos modos. Como se sabe, en el centro mismo de nuestra Vía Láctea hay un agujero negro supermasivo. Es 4 millones de veces más masivo que nuestro Sol. Hay un agujero negro similar en el centro de la galaxia de Andrómeda. Son dos objetos aterradores e inexplorados que tienen poderes más allá del alcance de la mente humana. Y cuando se produzca la fusión de dos galaxias, la colisión de los agujeros negros será inevitable. Primero formarán una espiral en el interior de la galaxia recién formada. Y luego, después de 16.000 millones de años, se fusionarán. Como resultado de la unión de dos objetos con una masa tan gigantesca, se producirá una emisión de radiación gravitacional de escala increíble. La excitación del espacio-tiempo que se mueve a la velocidad de la luz. El gas de la galaxia se calentará a billones de grados. Toda la sustancia se quemará muy rápidamente. Y al quedarse sin ella, la galaxia se apagará. Se transformará en una oscuridad sin vida, envolviendo agujeros negros fusionados. La Tierra, por supuesto, morirá junto con toda la galaxia. Sin embargo, según los astrofísicos de la Academia de Ciencias de Rusia, existe otra opción. Quizás la colisión de galaxias provoque un escenario alternativo. La fuerza de la gravedad actuará en contra de nuestro sistema solar. Sentiremos una extraordinaria aceleración. Y entonces, nuestro sistema será literalmente expulsado del exterior de la Vía Láctea. Volaremos en una dirección desconocida. Nos moveremos a una velocidad desconocida a través del caos de las estrellas. El hermoso cielo estrellado sobre nuestra cabeza se desvanecerá gradualmente, y será reemplazado por la oscuridad cósmica. Sin embargo, existe la posibilidad de que incluso con este escenario nuestro sistema sobreviva. Después de todo, la magnetosfera del Sol lo protegerá de la radiación intergaláctica. ¿Pero salvará a los habitantes de la Tierra? Hablando de eso, nos olvidamos por completo. ¿Qué pasará con los humanos a causa de la colisión de dos galaxias? Según los astrofísicos, el destino de la humanidad en esta historia es extremadamente pesimista. Y no solo se debe al hecho mismo de la colisión. Si la colisión se produce dentro de 4.000 millones de años, como esperan los científicos, no será el principal motivo de preocupación para los terrícolas. Después de todo, el principal dolor de cabeza en este momento para nosotros será nuestro Sol. Dentro de unos 1.000 o 2.000 millones de años, el Sol se volverá tan caliente y grande que toda el agua de nuestro planeta se evaporará. Bueno, quizás en ese momento la humanidad ya descubra cómo vivir en el planeta sin usar agua. Pero los problemas no acaban ahí. Dentro de otros 1.000 millones de años, la superficie de la Tierra se calentará tanto que los metales se fundirán en ella. Y si en ese momento todavía hay personas vivas en el planeta, obviamente lo pasarán mal. Pero cualquier otra forma de vida que sobreviva a todos estos acontecimientos en la Tierra podrá observar la colisión de las galaxias. En cualquier caso, el Sol acabará tarde o temprano con el abuso de la Tierra. La transformación del Sol en una gigante roja es irreversible. Cuando el Sol cumpla 12.000 millones de años, la mayor parte de la Tierra se perderá en el espacio. Y todo lo que quede se convertirá en un océano de lava. El Sol se tragará Mercurio y Venus haciéndose cada vez más grande. La Luna también crecerá, pero solo para que la influencia de las mareas de la Tierra la desgarre y la convierta en el sistema de anillos del planeta. E incluso si la Tierra no es absorbida por el Sol, se convertirá en un planeta muerto en llamas rodeado por un anillo de desellos espaciales bajo la flamígera mirada de la gigante roja dentro de una nueva supergalaxia. Y nuestro planeta no volverá a ser un oasis azul en un espacio oscuro sin vida. Su aspecto cambiará para siempre, y nada le recordará que una vez hubo vida aquí. Por lo tanto, independientemente de que las galaxias de Andrómeda y de la Vía Láctea colisionen una vez o simplemente pasen una al lado de la otra, nada cambiará realmente para la humanidad. En el momento de la colisión, tendremos que abandonar nuestro planeta y alejarnos lo más posible, más lejos del momento en que el sistema solar sea expulsado de la galaxia. Cuando el Sol se convierta en una gigante roja y destruya nuestro planeta. Y cuando dos agujeros negros supermasivos de dos galaxias se fusionen. Pero afortunadamente, todo esto no ocurrirá muy pronto. Por lo tanto, todavía tenemos tiempo para admirar el hermoso cielo estrellado y ver cómo se envían nuevas misiones espaciales a él, acercando el momento de la gran emigración de la humanidad de la Tierra. Esperemos que te haya gustado el video, y no dejes de estar atento a más cosas emocionantes que suceden en nuestro universo. Gracias por vernos.